Nuevamente con Aguiar, encima está Colombino, toca el 6 Raguso, Pachico con Aguiar, se mandó el 19, se viene Aguiar al fondo, va Aguiar, el centro atrás, el remate No vale, no vale, no vale, no vale, no vale, no vale, en línea está levantando la bandera En línea está levantando la bandera, había un jugador en la trayectoria de la pelota que creo que se movió Me parece que se hizo lo que le está cobrando Automáticamente removió la bandera en línea Vamos a ver la jugada, ahí se lo está aplicando el árbitro a Pachico Cuando en la primera llegada profunda que había tenido Peñerol, llegaba el gol Aguiar que va por izquierda, llega, toca la pelota atrás, va al remate Y vos sabés que para mí Sarayeta No participa activamente de la jugada, pero está en la trayectoria directa del balón Ese es el tema Él no quiere participar, salta, pero está en la trayectoria, obstaculiza al arquero A ver, de esto puede haber una cantidad de interpretaciones Lo que nos habló Filipe, lo que nos habló de la ronda Vamos a ver la anterior Vos decís en el seclor Claro, el último, el de más de izquierda Bien a la izquierda Lo habilita Queda parado, lo habilita Lo habilita Da la sensación que lo habilita Gracias Gracias Gracias